El calor no se va. Este fin de semana el Estado de México atravesó una de las etapas más calurosas en lo que va del año. Reportes recientes dieron a conocer que el Valle de México y Toluca fueron de las zonas más cálidas, con un termómetro de 28 a 32 grados Celsius. Para esta semana las altas temperaturas que se dieron recuperándose, el fin de semana van a volver a aminorar debido a la probabilidad de precipitación. Con la primavera, el intenso calor se ha ido incrementando conforme pasan los días y es la radiación solar la causante de enfermedades y problemas en la piel, como arrugas, pigmentaciones, úlceras, lesiones oculares y el principal, el cáncer de piel. En primer lugar, el peso del envejecimiento prematuro de la piel, que creaba una degeneración en las células, en el tejido y eso favorece ese tipo de cosas. Pero también tenemos otros efectos que son los más delicados, que son los cánceres de piel y las cataratas. El cambio climático causado por actividades humanas ya influye en muchos fenómenos meteorológicos y climáticos, entre ellas las olas de calor, así como las intensas precipitaciones y sequías, que llegan a ser extremas en muchas regiones del país. Sería el mes de mayo el que esperamos que tengan las más altas temperaturas. Con imágenes de Armando Medina, informó para Meganoticias Toluca, Gerardo Meléndez.